Hola, aquí estamos junto al monolito de Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales, en Chile, por supuesto. Con Irene y con Luis Felipe García, que es el que está cumpliendo el rol de cuidador en este momento, y a quien queríamos entrevistar con Irene para que nos cuente un poquito de sus tareas y cómo es la vida del parque durante el verano. Ah, hola Luis. Hola. Bueno, la vida del parque en verano es calurosa, en primer lugar. Seca. Este es un lugar bastante especial, muy árido, pero también muy cerca de las estrellas. Acá estamos en altura, a 700 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, tiene los elementos inspiradores suficientes como para que la aridez desaparezca. Hay permanentemente gente que viene al parque. Por supuesto, vienen más los días de fines de semana. Gente que hace pequeños retiros, pequeños trabajos personales. Tiene una vida ya propia al parque. Ocasionalmente recibimos visitas ilustres del extranjero. Como ha sido en esta oportunidad en que luego de la reunión de mensajeros en Punta de Vacas se han venido para acá varios amigos argentinos, uruguayos, una francesa, un italiano. Así es que esa característica también hace que este lugar sea muy propicio para no solo conectar con las alturas y las profundidades, sino también abrir la mente, compartir experiencias, ampliar la mirada que uno tiene generalmente de su propio lugar. Es un lugar realmente muy significativo. Hay en este minuto un fenómeno que se está produciendo que están llegando los vecinos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegan vecinos? De repente hemos visto gente que entra y que empieza a recorrer las instalaciones del parque. Nos acercamos a saludarlo y descubrimos que es una vecina de tres parcelas más allá o un vecino de más lejos. Hemos tenido en el último tiempo también visitas de gente que ha escuchado hablar de este parque. Por ejemplo, un amigo que decía que él trabaja en el cuarto camino y que le habían dicho que este parque era muy especial, sobre todo la sala, porque tenía una sonoridad que a él le llamaba la atención porque quería ver la posibilidad de usarla para su trabajo de vocalización. No me quedó muy claro. Bueno, claro, aquí está la sala abierta. ¿Te referís a este muchacho que hacía canto armónico que viene otro día? No, otro más. ¿Otro más? Otro más. Hay que popular la sala. ¿Qué diversidad de buscadores llegan al parque entonces? Efectivamente. No solo los propios participantes de las enseñanzas de Silo y sus distintas manifestaciones en el organismo del movimiento humanista o en la corriente del mensaje de Silo, sino también que otros, entre vecinos y buscadores de múltiples caminos, llegan al parque por buenas referencias. Ha llegado también hace unas tres semanas una mujer que es instructora de yoga y que alguna vez la invitó a alguien de una comunidad del mensaje. Le gustó el lugar y ella invitó a su vez a una amiga de ella y se han venido a estar un día entero a comerse un piquenique. Y feliz de poder contar con este lugar y ella que lo encuentro muy especial. O sea que ha empezado a notarse la afluencia de vecinos próximos y de vecinos que no son próximos pero que son vecinos en los temas de la sensibilidad. Exactamente. O sea, el parque podría estar empezando a cumplir la función con la que fue concebido. Ser un lugar abierto y disponible para todos aquellos que andan en búsqueda. Sí. Sí, sí. Y para la irradiación de la nueva espiritualidad. Exactamente. Sin dogmas, sin intermediarios. Y bueno, yo estoy acá de cuidador por un periodo inusual para este parque porque generalmente los cuidadores acá están una semana y se van tumbando. Yo me he quedado un tiempo más largo porque estoy aprovechando de hacer unas reparaciones. Y ha sido muy bonito porque yo me imaginaba que iba a estar más solo, que iba a tener más tiempo para las reparaciones. Pero no, han avanzado las reparaciones. He contado incluso con ayuda de un uruguayo muy fornido que me ayudó a hacer un hoyo. Y en este periodo el tema de cuidador es muy simple, es cada vez más simple. El parque se ha ido automatizando en muchos aspectos. Y en realidad es que haya una presencia humana acá. Porque es un lugar muy abierto, ¿no? Entonces, para atender a la gente que viene, para velar un poco por las instalaciones, cuidarlas. Es una labor muy grata, muy linda. Y que te da muchas horas también para ti mismo. Para ti mismo. Propio. ¿Y cómo se puede colaborar con el parque? Aquellos que se sientan agradecidos del buen momento que han vivido acá. O que simplemente ven este video y dicen, bueno, queremos colaborar, que se desarrolle. Hay mil formas de colaborar. En realidad, el hecho de que visiten el parque, de que aprovechen las instalaciones que mucha gente aquí ha ido poniendo en pie. Creo que es la mejor manera de colaborar porque eso le da vida al parque. Lo va cargando. Nosotros creemos que pasan esas cosas. La gente que viene con buenas vibras, con buenas energías, deja algo de esas buenas energías acá, en la tierra, en la sala, en el monolito. Y eso ya es una tremenda colaboración. Además, le estamos pidiendo a algunos que si tienen un pedazo de tabla que no usan en la casa, lo traigan porque acá va a ser útil. Pero esa es la parte ya más doméstica, claro. Así es que, bienvenidos y quedan todos invitados al parque de estudio y reflexión Los Manantiales. Kilómetro 69, ruta 5 norte. A 70 kilómetros al norte de Santiago. En Chile. En Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué bonito. Gracias. Gracias por ver el video.